Si lo subo. Y esto me lo contó Gerardo de la Polera, porque estaba ahí en Olivos. Y el Carlos, mientras que entre Domingo y Guido se estaban matando, a ver cómo le encontraban la vuelta, a ver cómo le encontraban la vuelta, bajó Menem, presto para jugar al tenis, con pantanocito blanco, remerita blanca, las dos muñequeras blancas, la vincha, o sea, todo un Vilas, la raqueta y las pelotas. O sea, mientras que los otros dos estaban matándose, digamos, Menem, viene casi vestido de Vilas. Entonces, le dice que se iba a ir a jugar al tenis y que cuando volvía tuvieran todo terminado. Efectivamente, cuando volvió, digamos, estaba todo en orden. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que ver con el liderazgo. Un verdadero líder se muestra y queda en claro por las personas que lo acompañan. Y si hay algo que caracterizó al gobierno de Carlos Menem fue de haberse rodeado siempre de los mejores. Nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa. Y eso era lo que lo mostraba como el líder mayúsculo que fue algo que había hecho. Gracias.